Música Consternación en San Pedro por asesinato de funcionarios de la Alcaldía de este municipio Autoridades priorizan móviles y agresores de este homicidio ocurrido en Los Chancos Se realizó capacitación sobre la Jurisdicción Especial de Paz a funcionarios de la personería municipal Se mueven las campañas políticas El Mira se adhirió a Luis Fernando Campo Chiri y se zarariza a Yojairo Gómez Aguirre En Deportes, el Pool Sport, más que una moda, una práctica deportiva para hombres y mujeres ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias Las noticias que usted quiere ver Iniciamos con información, pues las autoridades investigan los autores y móviles del asesinato de Freddy Andrés Jaramillo Tascón Jefe de presupuestos del municipio de San Pedro, quien fue ultimado en la tarde de este martes Freddy Andrés Jaramillo Tascón tenía 40 años, era contador Y se desempeñaba como auxiliar de tesorería de la Alcaldía de San Pedro Fue asesinado en el corregimiento Los Chancos, zona rural de este municipio Y recibió dos heridas en el tórax y cuello, ocasionadas con arma de fuego cuando se desplazaba en su vehículo Alcanzó a ser trasladada a un centro médico donde falleció posteriormente El alcalde de San Pedro, Celimo Medoya, mediante un comunicado Expresó su solidaridad con los familiares de su funcionario Y exigió que este crimen sea investigado de manera exhaustiva por las autoridades Para que no quede en la impunidad Se presenta este infortunado hecho donde resulta muerto el señor Freddy Andrés Jaramillo Esta persona se desempeñaba como auxiliar de tesorería del municipio de San Pedro Fue abordado en el corregimiento Los Chancos, donde queda su residencia, jurisdicción de San Pedro Por una persona que le propina varios impactos Este caso ha sido priorizado, se vienen adelantando las tareas investigativas En el marco de los actos urgentes se han recolectado algunas informaciones Se han venido generando algunas entrevistas a testigos Parar con la ubicación de los responsables y esclarecer el hecho Hasta el momento no hay una hipótesis que oriente la investigación clara Sin embargo estamos manejando varias informaciones que estamos valorando Y podría tratarse de venganzas personales Además indicar que realizaba actividades de carácter personal Se vendía y compraba vehículos siniestrados Igualmente venta de lotes Estamos valorando las diferentes informaciones para determinar Insisto, los móviles que pudieron originar el hecho Y desde luego tenemos toda la capacidad investigativa para esclarecerlo Presten mucha atención porque si usted no ha solucionado su situación militar La siguiente información le puede servir El batallón para la sede de UGA extiende una importante invitación Para quienes deseen prestar su servicio militar o dar solución a su libreta militar Este jueves en el coliseo de ferias Desde las 7 de la mañana vamos a estar esperando a aquellas personas Que sean mayores de 18 años y menores de 24 Que quieran prestar su servicio militar O que quieran solucionar su libreta militar Aquellos que son mayores de esta edad Que quieran también verificar su libreta militar También lo vamos a estar esperando Pero el llamado principal es a aquellas personas Que se sientan como con la capacidad de querer prestar su servicio militar A aquellas personas que quieran estar en las fuerzas militares Entonces este jueves en el coliseo de ferias Los mamás están esperando desde las 7 de la mañana Allá voy a estar Quienes deseen asistir a esta jornada de incorporación Deben prestar atención a los siguientes requisitos No tener hijos No ser hijos únicos Cosas que no lo eximan de prestar el servicio Como por ejemplo Aquellas personas que son Que son desplazadas Esas personas también la eximan de que no prestar el servicio Pero muy diferente Que ellas quieran prestarlo ¿Sí me entiendes? Digamos yo soy hijo único Pero yo quiero prestarlo Y mi mamá dice que yo lo puedo prestar Autorizado Yo soy desplazado Pero lo puedo prestar Yo soy campesino Pero lo quiero prestar Entonces ese tipo de cosas ¿Que lleven la cédula? Que lleven la cédula obviamente Tienen que ir con la cédula La persona que quiere prestar el servicio Tienen que ir con la cédula Porque es lo único que lo define Que es mayor de edad O con la contraseña Vamos a estar desde las 7 de la mañana Más o menos como hasta las 11 de la tarde El batallón palacé también tiene una invitación Para aquellos soldados que son reservistas Los reservistas también son convocados Por el batallón palacé de Buga Ahora les queremos hacer una invitación De parte de nuestro señor teniente Coronel Mauricio Ruiz Ospinoza Para todos aquellos amigos reservistas Menores de 24 años Que tengan conducta excelente Que quieran ingresar como soldado profesional Al curso número 63 Para que se incorporen en el batallón palacé de Buga Para esta actividad deben tener en cuenta Las siguientes condiciones Deben ser menores de 24 años Tener libreta de primera Y tener conducta excelente Entonces Para aquellos amigos que quieran ingresar Nos pueden llamar al 321-884-7732 De pronto la gente puede consultarlo por la página O directamente allá le dan la información Directamente en este número de teléfono Estamos haciendo la captación De aquellos amigos reservistas Que quieran ingresar como soldados profesionales Pues para que de una vez Hagan su examen psicológico aquí en Tuluá Posiblemente este examen en el colegio gimnasio del Pacífico Un reservista es aquella persona Que ya pasó ese periodo de haber prestado Su servicio militar a la patria Como bachillero, como regular O así sea un año o 18 meses Y que ya tiene su libreta militar en sus manos Ese es un reservista de la patria La personería de Tuluá recibió una capacitación Por parte de los funcionarios De la jurisdicción especial para la paz En la que se socializó El proceso que deben tener en cuenta Las víctimas para los informes Diferentes puntos relacionados Con la atención a víctimas Se trataron en la capacitación A los funcionarios de la personería municipal El procedimiento que deben de adoptar Las organizaciones de víctimas Para presentar a la Comisión De la Verdad, Responsabilidad Y Determinación de la JEP Un informe Para antes de marzo del 2020 Sobre todo lo que gira En torno al conflicto armado colombiano Saber qué pasó con las víctimas Del conflicto armado Para saber específicamente Cuáles fueron los puntos Quienes fueron los actores Las víctimas En este conflicto armado Que se dio por tantos años En Colombia El objetivo es asesorar A las organizaciones de víctimas En la elaboración del informe Que debe presentarse el próximo año Los líderes sociales Son de vital importancia Para este proceso Sabemos que como líderes sociales Ellos tienen una responsabilidad Bastante amplia Y pues quién más que nosotros Como municipio Como personería Que somos garantes Y promotores de los derechos humanos Para asesorarlos Tenemos hasta marzo Hasta antes de marzo del año 2020 Sin embargo Pues podemos contar Con las bases de datos Que nosotros tenemos Como ministerio público Pero pues también Sabemos que hay una gran parte Que se ubica en Tuluá Que es un gran punto Donde se encuentran Las víctimas del conflicto armado Entonces Si bien es cierto Lo que tú dices De que ellos están En constante desplazamiento Podemos contar Con bastante población Que integran Las víctimas Del conflicto armado Para contar con su palabra 2.400 familias Del Valle Son beneficiadas En el 2019 Con el mejoramiento De vivienda En el Valle del Cauca Más de 2.000 familias Del Valle del Cauca Serán beneficiadas Con el plan De mejoramientos De vivienda Que apoya La gobernadora Dilan Francisca Toro Con el fin De reducir El déficit habitacional En el departamento Ya fue adjudicado El proyecto De mejoramientos Integrales Para los municipios Del Valle del Cauca Donde se van a realizar 2.154 intervenciones En 40 municipios Del departamento Del Valle del Cauca Serán 10.800 millones De pesos Los que se invertirán Para mejorar La calidad de vida De aquellos Vallecaucanos De escasos recursos Y que carecen De condiciones dignas En sus viviendas Que están representados En obras de intervenciones Sociales Como mejoramientos De cocina Baños Cubiertas Y en algunas situaciones Muy específicas Se van a mejorar Los pisos De estas viviendas La Secretaría de Vivienda Realizó una consultoría Teniendo en cuenta La información Del CISBEN Donde se verificaron Las viviendas Que podrían ser beneficiadas Con los mejoramientos Con todo el tema De las bases Del CISBEN Y encuestas socioeconómicas Entregadas por el municipio Por las alcaldías Se logró llegar A una priorización Que son las personas Que esta vez Se van a ver beneficiadas Por este importante proyecto De esta manera La Gobernación Del Valle Ha beneficiado A más de 3.000 familias Con los proyectos De mejoramientos De vivienda En los 42 municipios Del departamento Vamos con la sección Del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe Le habla Erika Gilen Que le puedo colaborar ¿Para cuándo Desea su consulta? Bueno, don John Recuerde por favor Que la consulta Le queda para el 30 de julio A la 1 y 20 de la tarde Con el doctor Valencia Ese día Usted va a facturar Una hora antes Por la ventanilla 7 u 8 Recuerde por favor Que la autorización Este vigente Que estén muy bien Le habló Erika Gilen Del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe Quiero contarles Que coherentes Con los desarrollos Que se han venido Programando Planeando Y realizando En el hospital Con el apoyo De nuestra gobernadora De la Secretaría de Salud Y de todos los funcionarios Del hospital Pues vamos a A inaugurar O a entregar A la comunidad En próximos días Una central Telefónica Que nos va a permitir Atender Por una troncal 30 líneas Al mismo tiempo Por una troncal En fibra Óptica Que nos va a permitir Comunicarnos Y le va a permitir A la comunidad Comunicarse Con el hospital De forma rápida De forma Cómoda De forma Que puedan tramitar Todas sus citas Ese número Va a ser Un único número Es el 231-7333 Vuelvo y lo repito 231-7333 Por el cual Se van a comunicar Con más de 120 extensiones Que hay en todos Los servicios Del hospital De esta forma Nos tecnificamos Nos ponemos a tono Pero lo más importante Y es que ponemos Al alcance De cada uno De ustedes La programación De su cita La información Sobre los servicios La gestión Que tengan Acerca de algún paciente Y entonces Esto va a permitir Que esa comunicación Que en el pasado Ha sido tórpida Dispendiosa Que no contestan Que la gente Se queja En general De eso Pues nos ponemos A tono Con unas líneas Digitales Y con una información Que va a fluir Directamente Del funcionario A la persona Que llame Bueno amigos No olvidar La nueva línea Digital Del hospital Tomás Uribe Uribe De Tuluá La 231-7333 Repito 231-7333 Por la cual Se pueden comunicar Con todas las dependencias Del hospital Para tramitar Su cita Oportunamente Fluidamente Directamente O cualquier otro Asunto De trámite Que requieran Del hospital Y todos saben Que esto es porque Estamos Volviendo A ser los mejores Vamos a una pausa Comercial Al regreso Esperemos Más información En CNS Noticias Tramitar el pasaporte Es sencillo Rápido Y sin intermediarios Citas disponibles Todos los días Los esperamos Centro Comercial La Estación Torre B Piso 1 Para el Al fondo Gol Gol De el equipo De el equipo De el equipo De el equipo De mi tierra Golazo Salábrelo Tu dueño Golazo Por favor Dele tres Su nombre D I O S Dios O sea Que usted Es el creador De todo Si Porque merezco Su atención Acaso Crees Que no Te la mereces Señor Le voy a hacer Una pregunta Un poco Indiscreta De la entrevista Y que me causa Mucha curiosidad ¿Por qué Encuentro Servida Leche Elato Uno de mis hijos Necesitaba Alimento Para sus animales Y me dijo Que en elato Tuluá Podía conseguir Alimento Para los animales Me fui después Para donde mis hijos Elato Lechería Y me pedí Un vaso De leche Porque me encanta Y de ahí Pedí 40 litros Para hacerme Un majarro Delicioso Y esto es la historia Bien Señor Dios O como se llame Hasta aquí La entrevista Muchísimas gracias Mañana podemos Continuar Educación Superior El Departamento De Idiomas De la UCEBA Informa Que se amplían Las matrículas Hasta el 12 de agosto De 2019 Para los cursos De inglés Francés Alemán E italiano Programas Para niños Jóvenes Y adultos En el Departamento De Idiomas De la UCEBA Podrás alcanzar Hasta el nivel C1 Según el marco Común europeo De referencia Estamos certificados Con las normas Técnicas de calidad Y con Téc Realiza la inscripción En nuestra página web www.uceba.edu.co O llama para mayor información Al 224-5101 El registro de los programas El registro de los programas Es otorgado por la Secretaría De Educación Municipal La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa social del estado Presta servicios de salud Especializados en Pediatría Medicina interna Ginecobstetricia Cirugía general Ortopedia Y traumatología De mediana Y alta complejidad Y unidad De cuidados intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co En óptica italiana Estamos de aniversario Cumplimos 20 años De estar mejorando La calidad visual De nuestros pacientes Así que aprovecha Y ven a celebrar Con increíbles descuentos Especialmente para ti En óptica italiana Nos preocupamos Por tu salud visual Lleva tus lentes especiales Y pregunta Cómo adquirir la montura Hasta completamente gratis Óptica italiana Innovación Y calidad ¡Feliz cumpleaños! El movimiento político Mira Se unió de manera oficial A la campaña De Luis Fernando Ocampo Chiri En un acto realizado En el Club Colonial de Tuluá Los dirigentes del Mira Marcaron este hecho Como histórico Para la ciudad Por la unión De los partidos Mira Y Cambio Radical La verdad Es que es algo histórico Como se ha dicho En esta noche Esta adhesión A la campaña De Luis Fernando Ocampo Queremos hacer Unos acuerdos programáticos Con él En unos temas Que el partido político Ha venido trabajando Consideramos que Consideramos que Analizando el programa De gobierno Del doctor Luis Fernando Se compagina Con nuestro trabajo Con lo que hemos venido Desarrollando Un buen trabajo Social Propone él Para desarrollar Acá en el municipio De Tuluá Y algo muy importante La generación De empleo Es importante Motivar Tributariamente A empresarios Foráneos Para que vengan A establecerse Acá En Tuluá Y puedan Generar Empleo Formal Para la población Que es un tema Que nosotros Venimos desarrollando Que es la Formalización Del empleo Los emprendedores Él también Tiene ese tema En su programa De gobierno Y como bien Lo dijo El diputado Antonio Ospina Hay demasiados Obstáculos Para emprender Es necesario Entonces Desde el Congreso De la República Trabajar Esos temas Que le va a ayudar A los diferentes Municipios Del departamento Del Valle del Cauca Consolidar El emprendimiento Entre la población La libertad religiosa Es muy importante Para el partido Político Mira Y es una De las razones Por las cuales Pues lo Estamos Acompañando Porque consideramos Que es necesario Colocar en la práctica Lo que establece El artículo 18 y 19 De nuestra Constitución Nacional Que es la libertad De culto La primera coalición De partidos Que se suscribe En el municipio De Tuluá En toda la historia Política Este es un hecho Sin precedente Hoy el partido Cambio Radical Y el partido Político Mira Han tomado La decisión De aspirar Juntos Al consejo Municipal Un trabajo En equipo Un trabajo Que va a permitir Fortalecer Los resultados Electorales Para llegar Con una contundencia Al consejo Y apostarle A esas Tres curules Por las cuales Estamos trabajando En esta coalición Hay líderes Muy buenos Como el concejal Juan Carlos Fernando Henao También Que está En esta Aspiración Al consejo Está Cristian Y quien les habla Estamos muy convencidos De que los tuluños Nos van a dar Su respaldo El 27 De octubre Ha sido Una coalición De partidos Que se estudió Muy detenidamente Tanto a nivel local Como a nivel regional Y a nivel nacional En busca de Seguir trabajando Por los tuluños En temas muy Álgidos Que ocurren En la ciudad Como es la generación De empleo Impulsar iniciativas Que propicien La generación De empleo Entendiendo que El consejo Municipal Es la junta Directiva Del señor Alcalde Y un tema Que es fundamental Es el tema Del turismo Necesitamos Articular La cadena De bienes Y servicios En materia turística Para que lleguen Extranjeros Para que lleguen Más visitantes Y turistas Al municipio Yo sé que De la mano De los medios De comunicación Periodistas Como ustedes Y la ciudadanía Vamos a lograr Sacar Una buena apuesta Un buen trabajo Desde el consejo Municipal Y siempre Y siempre Y siempre Muy agradecido De los Tulueños Y de los medios De comunicación Israel Hay un mecanismo Que todavía No entienden Algunos electores Ustedes hacen Una alianza De dos partidos Apostándole A tres candidatos Cada uno Tiene sus fortalezas Lógicamente Cambio radical Y mira Cómo hacerlo Para lograr El objetivo Aquí hay que Trabajar Muy contundentemente Trabajar En equipo Trabajar Constantemente Sabemos que Los 17 candidatos Que tiene la lista 11 candidatos Tiene el partido Cambio radical Y seis Tiene el partido Mira Y estamos trabajando En equipo Muy coordinadamente El propósito Es que mira Llegue al consejo Y cambio radical Llegue al consejo Y continúe en el consejo Con su representación Que siempre Ha tenido Somos muy abiertos Al diálogo A construir Democracia Con valores Y principios En una sociedad Como Tuluá El candidato A la alcaldía De Tuluá Luis Fernando Campo Chiri Y el candidato Al consejo Por el cambio Radical Cristian Vargas Se mostraron Satisfechos Con esta adhesión Del partido Mira A su campaña Política La verdad Es que Es no solo Una oxigenación Es la fuerza Política Más disciplinada Que existe En el municipio De Tuluá Una fuerza Que se ha ido Consolidando Que ha ido Ocupando una posición Cada vez más grande Más amplia No solo a nivel local Sino nacional Y hoy Es una bendición Y es un gran logro Poder contar Con el apoyo De esta excelente organización El partido político Mira Gente disciplinada Honesta Transparente Gente que con sacrificio Ha conseguido Lo que hoy tiene ¿Dónde se encuentra La convergencia De estas dos líneas Políticas De estas dos líneas De pensamiento? Yo creo que Dios pone las cosas En su camino Las personas Y las situaciones Y eso es lo que Ha sucedido aquí Tenemos Una identidad clara También En los perfiles En lo que hemos consolidado En los ideales Pensamos mucho En lo que es el turismo En la informalidad Lo que hablaban ahora Los dirigentes del partido Mira En el deporte En la familia Como la base de la sociedad En la libertad De religión Entonces creo que Son pilares Que nosotros hemos afianzado Y hemos predicado También durante nuestra campaña Vemos una identidad Vemos un proyecto político Que encuentra una afinidad Con el Mira Y el Mira con cambio radical Un proyecto político Que vamos a consolidar Que poco a poco Hemos ido sacando adelante Y con el oxígeno Que usted ha dicho Israel Llega hoy A nuestra campaña Vamos a seguir consolidando Nuestro proyecto Como uno de los más importantes Y que está en la pelea hoy Por la alcaldía de Tuluá ¿Qué representa para usted Que de seis candidatos Lo hayan escogido? Creo que hay una identidad Y una afinidad Con el proyecto Que tenemos de ciudad Nuestros pilares Lo que hemos predicado El respeto Con que hemos hecho Nuestra campaña Siempre hemos sido Proactivos Siempre hemos sido Personas Que tenemos propuestas Que van en beneficio De la comunidad Del fortalecimiento De la familia Del fortalecimiento Y el beneficio En la calidad de vida De las personas De nuestro municipio Creo que esos pilares Que hemos manejado nosotros El planteamiento Y el sacrificio Con que hemos hecho Las cosas Nos ha dado pie Para que nos hayan visto Con los ojos Que hoy nos ven Mira ¿Cómo cree que Tomarán los seguidores De Luis Fernando Campo Si es una alternativa real Para ganar la alcaldía De Tuluá Y con la adhesión Del partido político Mira hoy Y de la mano de Dios Vamos a lograr Nuestro objetivo El próximo 27 de octubre Yo creo que Como se ha venido Resaltando Es algo histórico Pero yo creo Que es importante Importante que se reconozca Como una opción Para los tulueños Ahora si los tulueños Digamos que ya Con esta alianza Con Mira Sabiendo que Como les digo yo A los de Mira Son unos espartanos Para la política Son organizados Son disciplinados Y se unieron a nosotros Y nos miraron a nosotros Por alguna razón Mira es una Son una organización Que estudia muy bien Sus opciones Y en este caso Luis Fernando Es la mejor opción Y hoy lo estamos Demostrando aquí Tenemos una gran alianza Con Mira Y vamos a trabajar En equipo Vamos a complementarnos Vamos a hacer Grandes cosas por Tuluá Esta alianza compartida Requiere también De mucha seriedad Y responsabilidad De las dos colectividades Exactamente Aquí hay una Hay una Una Organización Que se une Por medio de la palabra Que se trabajan Unos acuerdos programáticos Que se trabajan En conjuntos Estamos muy alineados Con lo que ellos Pretenden también Dentro de sus políticas Y nosotros pues Somos una organización Joven Nueva Pero que lo tenemos Muy claro Y hoy por hoy Lo que vamos a hacer Es trabajar en equipo Esforzarnos Por sacar nuestras culuras Adelante Y por qué no Que esa organización Se siga consolidando En el tiempo Vamos con los indicadores Económicos En CNS Noticias ¡Suscríbete al canal! Recuerde que usted puede Seguir esta emisión A través de nuestra página En Facebook Donde nos encuentran Como CNS Tuloá Channel Plus Pausa para comerciales El regreso Espera y más información En el Valle del Cauca Hemos realizado Una inversión Nunca antes vista Para garantizar El bienestar Y la educación De nuestros niños ¿Querés conocer El trabajo de corazón Que estamos haciendo? Impulsamos estrategias Para evitar la deserción Escolar Gracias al PAE 371.765 menores Tuvieron acceso A un suplemento alimentario En sus colegios También entregamos 268.247 kids escolares Para que puedan estudiar Adecuadamente Y 300.000 estudiantes Recibieron zapatos escolares Para ir a clases Iniciamos la construcción De 12 colegios 10 Para brindar mejores condiciones A los estudiantes Logramos con los más porras Que 245 estudiantes De estratos 0, 1, 2 y 3 Se beneficiaran con becas En la Universidad del Valle Además apoyamos también La educación rural A través del PER Beneficiando a 53.705 estudiantes Con proceso de formación Seguiremos con nuestro Trabajo de corazón Para hacer realidad Los sueños de los niños A través de la educación Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir En el lugar más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Zona enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Autoservicio y supermercado El Campesino Nos prefieren por tradición y economía Donde sí es más barato Venga y compruébelo Autoservicio y supermercado El Campesino Cuenta con un amplio surtido de las mejores marcas para su hogar o negocio Ventas al por mayor y al de tal Recibimos todas las tarjetas débito y crédito Bonos BitPass Piso Dezzo Pass Domicilio totalmente gratis Marcando el teléfono 224-4272 Estamos ubicados en la carrera 22 con calle 29 Esquina Y en la carrera 21 con calle 29 Esquina Educación Superior La UCEBA informa que están abiertas las inscripciones Para la especialización en gestión de la calidad y normalización técnica Plazo máximo hasta el 10 de septiembre de 2019 Modalidad presencial Viernes de 6 y 30 a 9 y 30 pm Y sábados de 8 am a 3 pm Duración 2 semestres Aplica descuento para egresados UCEBA y por certificado electoral Esta especialización es en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira Informes en nuestra página web www.useba.edu.co Teléfono 224-2202 extensión 111 O al celular 315-394-5747 UCEBA, institución de educación superior Sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional UCEBA, una institución para llevar en el corazón Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23, número 2620 Teléfono 224-0536 Y 225-8181 Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia O disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón que a todos nos encanta Calzado Rómulo El verdadero bienestar para sus pies Llegó al Centro Comercial Tuluá La marca especialista en calzados anatómicos y flexibles Con correas ajustables Y cierre mágico para la variedad de empeines Con gran variedad de delineas para toda ocasión Estamos ubicados en el Centro Comercial Tuluá La Catorce Tal y como se había anunciado el excandidato al Consejo de Tuluá César Ariza Definió su apoyo a otro candidato a la alcaldía Y su elección fue hacia el del movimiento de la gente para la gente Con John Jairo Gómez Aguirre Muy importante llegar a una campaña donde realmente Es estructurada, que tenga la experiencia, que tenga el bagaje Para nosotros tenemos Asumir este reto es mucha responsabilidad Son cuatro años de gobierno Son cuatro años en que Tuluá tiene que seguir su dinámica Y teníamos que escoger la mejor hoja de vida John Jairo Gómez Aguirre es una persona que nació en el año 68 Yo nací en el 77, me lleva 11 añitos de experiencia Yo tengo 42 años y siento que a mis 42 años Puedo tomar la decisión responsable y madura Como empresario, como ciudadano del común En respaldar a John Jairo Gómez Aguirre Como la persona con mayor capacidad Para dirigir estos próximos cuatro años en nuestro municipio ¿Qué consiste este acuerdo programático? Bueno, el acuerdo programático fue la estructura Que nosotros hicimos durante ocho meses de campaña Ustedes recordarán que nosotros estábamos de precandidatos a la alcaldía Por el Partido Verde Y estuvimos recorriendo las calles Cuando la recorría John Jairo La recorríamos nosotros también Y nos encontramos diferentes actores Y pudimos recoger esta información En todos los barrios Con todos los presidentes de Junta de Acción Comunal Con los diferentes sectores Con líderes religiosos Con cristianos Con líderes universitarios Y plasmarlo en un documento Y reunirme previamente con John Jairo Por eso llegamos un poquito tarde Porque lo estábamos estudiando Y yo le decía John Jairo, las condiciones son Muy similares al plan de gobierno que tú tienes El plan que tiene John Jairo Es un plan muy similar al de nosotros Creo que gracias a Dios Hay una gran conectividad en gobernabilidad Como persona, como ser John Jairo Gómez Aguirre es un gran ser humano Y yo sé que eso me permitió a mí acercarme Realizar el acuerdo programático Y firmarlo con toda la tranquilidad del mundo ¿Es John Jairo Gómez Aguirre el mejor depositario De su idea de gobierno, de su programa? Definitivamente John Jairo es una persona Que ha sido secretario de gobierno Ha sido director de planeación Ha sido concejal Ha sido una persona que ha trabajado Por la ciudad durante muchos años Conoce el municipio al derecho y al revés Sabe cómo manejar la bola Como se dice ahí en el fútbol Yo pienso que John Jairo Respetuosamente Y me dirijo a cada una de las tulueñas Y los tulueños A los jóvenes A las personas que estamos empezando en política Apoyemos a John Jairo Gómez Aguirre Es la mejor opción Que hoy en día Tiene la ciudad de Tuluá ¿Qué significa la siembra de este árbol Lo de aquí con John Jairo? Bueno John Jairo Y todos ustedes Todos los tulueños Ustedes saben de que yo milité En el partido verde 11 años Actualmente soy concejal del partido Y para nosotros La vida es sagrada Hoy en día El descuido de las especies El maltrato En la fauna En la flora Pues sembrar ese árbol Es decirle a John Jairo John Jairo Sigamos mancomunadamente Protejamos el medio ambiente Protejamos las nuevas generaciones Protejamos el agua Y todo lo que Tiene el ecosistema Yo pienso que John Jairo Es una persona Que sabe De qué le estoy hablando Que sabe proteger los recursos Que tiene nuestro municipio Y es una persona Que no va a permitir Que lleguen aquí Extraños A maltratar nuestra fauna Y nuestra flora Sino antes todo lo contrario Ayudarnos a preservar El medio ambiente Que es lo más importante John Jairo Gómez Aguirre Expresó su agradecimiento A César Ariza Y ambos firmaron Un acuerdo programático De la vida Y los recursos naturales Que sellaron Con la siembra De un árbol A la orilla del río Tuluá Es importante La llegada De un gran empresario Un gran dirigente político Un concejal Dos periodos en Tuluá Una hermosa familia A apoyar el proyecto político De la gente para la gente Ello nos compromete A trabajar con más humildad Pero con más compromiso Para llegar a la alcaldía Y hacer un excelente gobierno Para nuestro municipio Juventud y experiencia Mezclados para una buena Gobernabilidad en Tuluá Claro Y visiones De lo público Pero coincidimos En los temas Fundamentales Respeto por los trabajadores Erradicación De esas empresas Intermediarias De papel Que se queden Con el 40 Que se están quedando Con el 40 O 45% Del salario De los trabajadores De Tuluá Tanto Del nivel operario Como a nivel profesional Eso hay que erradicarlo Fue el primer punto De acuerdo En que estuvimos Hay que eliminar Esas empresas de papel Que se llenan de plata Que la Contraloría Las tiene en la mira Y que van en contra De los derechos De los trabajadores De la ciudad de Tuluá Eso hay que eliminarlo Dos El tema verde Hay que proponernos Como meta La reforestación Y recuperación De las cuencas De los ríos Tuluá Y morales Que nos hurten Las cascadas Y nuestra zona urbana Y además Por lo menos 20 mil árboles Es la meta Sembrar En la ciudad de Tuluá En los siguientes cuatro años Hay mucho que hacer En el tema De continuar Con la recuperación Del espacio público En reubicación Con garantías Con la gente Muchos temas De medio ambiente Que es todo lo que nos rodea De otro lado Candidato El tema De garantías electorales Está conformado El comité Pero como está operando Ese comité Pues se conformó Pero yo no creo Mucho En las autoridades locales Es mejor No creo en nada No creo en la imparcialidad Del personero Me parece un hombre Que está parcializado Claramente Jamás creeré En la palabra Y buena fe Del alcalde De turno de Tuluá Creo que está parcializado Es tan descarado Que saca publicidad Que dice Que el que diga Vélez Eso muestra Que está parcializado Con un candidato Aquí en Tuluá No hay garantías electorales Tengo muchas quejas Por escrito Y audios De empleados De esas intermediarias Cancerígenas Para el municipio Que se quejan De atropellos De extorsión De que los amenazan Si no van a reuniones De parte de la administración O sea que no hay garantías En Tuluá No hay garantías Y así lo he hecho Saber a las autoridades nacionales En las cuales confío Que actúen Y nos blinden En el proceso En el proceso en Tuluá ¿Para justamente neutralizar Lo que usted llama Falta de garantías? Trabajando con la gente Primero Segundo Pidiendo la garantía De las autoridades nacionales Para eso existe El Consejo Nacional Electoral En quien confío Para eso existe La Registraduría Para eso existe La MOE Que es una entidad Que aunque no es estatal Si nos ayuda a vigilar Mucho El sistema electoral Y existe la fuerza De una gente Que sabe Que no es chantajeando Extorsionando Presionando Atropellando Sino que es gobernando Con ideas Con propuestas Para la ciudad Jairo Gómez En las próximas horas Se anuncia también Adicciones de otros partidos A su campaña ¿Qué significa esto para usted? Que cada día Me compromete A trabajar Con más humildad Y con más respeto Por la ciudad Cada que alguien Bueno Como Arisa Y su familia Y su equipo Ve en nosotros Una opción Yo me comprometo más A ser un mejor gobierno El próximo cuatrenio Continúan las visitas A los diferentes sectores De Tuluá Por parte de Jairo Gómez Aguirre El Barrio Popular Fue el escenario Escogido En esta oportunidad El Barrio Popular Recibió la visita De Jairo Gómez Aguirre Contando con la acogida De la comunidad De este sector Jairo es el gobierno De la gente Para la gente O sea para todos nosotros Y con toda seguridad Va a ser nuestro alcalde Del municipio de Tuluá El candidato De la gente Para la gente Demostró su alegría Por el calor humano Recibido En este sector De la ciudad Primero que todo Tiene muy buenas propuestas Segundo que todo Es un candidato Que le pone El corazón A Tuluá O sea Lo quiere Lo quiere De corazón No es como Aquellos alcaldes Que simplemente Llegan a A la alcaldía Simplemente a divertirse Este alcalde Le pone el alma John Jairo John Jairo Gómez Sigue en su recorrido Por la ciudad La gente Primero Con mucho cariño Me recibe Me saluda Y eso me compromete Mucho A ser muy serio En los compromisos Que con el sector Hago Bien En este sector ¿Cuál cree Que es la primera necesidad? Aquí hay un tema De vías De tráfico Muy rápido De tráfico Muy pesado Para el sector Hay que rediseñar El esquema Vial del barrio Hay que ponerle cuidado Al tema de la cárcel Para que la gente No se sienta amenazada Por el tema de la cárcel Bueno Hay mucho que hacer Como en todo sector El tema del emprendimiento El tema de los jóvenes Consumiendo sustancias Alucinógenas En las zonas verdes Y en la orilla de la carrilera Todos los temas Que son coherentes A un barrio Tan tradicional Hermoso Y valioso Como el popular Bien Tenemos Colegio Cancha Cárcel ¿Cómo va entonces La recreación Los niños? La cárcel Es parte del mobiliario urbano Aquí en Tuluá Quedó ahí Hace muchos años Y acabamos De hacerle una inversión De más de 25 mil millones Hace unos 6 o 7 años Por lo tanto La cárcel Es un elemento Que hay que aprender A convivir con él Y ahora ¿No se va a qué? Pues que no afecte A nuestro Colegio Guillermo de Martínez Y adecuar los escenarios verdes Iluminarlo Lo que falta Para que eso Pues sirva Para los jóvenes Y niños Y no para algunos Que les gusta Consumir sustancias allí Vamos a una pausa comercial Al regreso Espere los deportes En CNS Noticias Salió excelente Definitivamente Hoy es el día Voy a comprar la lotería Del Valle Betuli ¿Vos ya la compraste? Pero claro Si todos los días Es el día de mi suerte Y voy para el premio Los 5 mil millones de pesos Además Tenemos muchas oportunidades Para ganar Así que va ¿Vamos a qué? Vamos a gozar Vamos a ganar Como te gusta Con los elementos Black Juega todos los miércoles Lotería del Valle Cambia tu vida Promociones en Clínica OrtoAdvance Ortodoncia desde 40 mil pesos 20% de descuento en diseño de sonrisa Implantes orales desde 890 mil ¿Qué esperas? Marca YAL 224-6204 Pide tu valoración gratis Calle 27 Número 3108 Construir una solución nunca ha sido tan fácil Ahora bodega que Libanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía e Hijos En el cual contamos con Argos La mejor marca de cemento gris General Cemento Estructural Cemento Blanco Mampostería Despachos al centro y norte del Valle del Cauca No dejes que solo sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía e Hijos Bueno, bonito y barato Surtitex tiene su ropa En Surtitex Zuluá Medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas Surtitex Zuluá En la calle Sarmiento número 2463 Y en Buga en la calle Octava número 1252 Surtitex tiene su ropa Hola mamá Sí, por fin me pagaron la quincena Y pude comprar una olla arrocera Una vajilla Una licuadora Y una plancha espectacular ¿Dónde? ¿En Almacén Todo? Sí, en Almacén Todo Con artículos de buena calidad Y en las mejores marcas Ventas al por mayor y al detalle Visítanos Calle 27 número 2144 Teléfono 224-2680 Almacén Todo En Tuluá Valle En Hermes Car Contamos con flota propia de auto de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Regresamos con los deportes El pole sport es una disciplina deportiva De auge en Tuluá Pese a su estigmatización Se lucha para convertirla en deporte olímpico El pole sport se practica en una barra vertical A lo mejor conocida como el tubo En la combinación de danza, acrobacia Y composición coreográfica Hoy en día es una forma alternativa para tonificar el cuerpo El pole dance es una disciplina deportiva Que está luchando por ser disciplina olímpica Un deporte olímpico como tal En el cual combina acrobacia, flexibilidad, fortalecimiento Nos sirve para adelgazar, para tonificar Mejor dicho, tiene infinidad de beneficios El pole tiene diferentes ramas Lo que todo el mundo conoce Que es el exotic pole Que es el que hacen en tacones Que ese no lo practicamos acá Aquí lo que estamos enfocados es por la parte deportiva Lo que es el pole sport Esa es nuestra especialidad Existe el flexi pole Que también lo hacemos acá El acrobatic pole Que como su nombre lo dice Es hacer acrobacios en el tubo El flexi pole Es trabajar ejercicios Donde te permitan estirar Extenderte y llegar hasta tu límite Obviamente todo muy controlado Un reto diario donde cada día Los practicantes de esta disciplina deportiva Se ven enfrentados a una rutina diferente Que los lleva al límite Si tiene su grado de complejidad Porque como tú puedes ver A las compañeras Se debe hacer mucha fuerza Y se trabaja todo el cuerpo Se debe fortalecer absolutamente todo Por eso siempre antes de subirnos al tubo Hacemos buen calentamiento Fortalecimiento Para poder lograrlo Sin embargo Debido a las diversas ramas del pole Ha sido enfrascada como un baile erótico Es que dicen Cuando alguna de las chicas dice Yo practico pole sport Dicen Uy cuando me baila Siempre Siempre va enfocado como en esa parte Ese morbo Ese morbo que existe Pero entonces Eso es lo que queremos cambiar Queremos mostrar el pole Que el pole es una disciplina deportiva Y merece respeto Porque es que también Existen campeonatos nacionales Internacionales Hemos asistido al Revolution Que es mezclando pole con teatro Pole teatro Y nos trajimos el tercer lugar Muy, muy contentos Eso fue el año pasado Nos trajimos el tercer lugar Y con muchísimas ganas Tenemos una competidora buenísima Que va para el nacional Si Dios quiere El próximo año Te relaja mucho Te tonifica el cuerpo Aparte te ayuda a bajar de peso Y mejora mucho en la salud Yo soy médico cirujano Especialista en cirugía pediátrica Y la practico Conozco hasta abuelitas Personas de 70 años Que también la practico Y ha ayudado mucho Que se atrevan Esto es algo delicioso Que es para todas Gordas Delgadas Hasta las señoras mayores Tengo señoras de 55 60 años He tenido señoras de 60 años Aquí Y ha sido delicioso Tenemos también pole kids Para las niñas Desde los 6 años en adelante Entonces imagínate Está hecho para todas Este deporte Como las demás disciplinas deportivas Aportan al mejoramiento De la calidad de la vida Exigiendo fuerza En todo el cuerpo Mejora la resistencia física Y ayuda a perder peso Significativamente Los hombres también enfrentan El reto del tubo En el pool sport La fuerza masculina Combinada con la buena técnica Es la clave Aunque muchos lo ven Como un baile erótico De mujeres El mismo deporte Ha enseñado Que es una disciplina Para hombres La fuerza física Implementada Al sostener su propio peso Y realizar acrobacias En la barra Trabaja de manera simultánea Todos los músculos No es muy común Porque se tienen Una serie de No sé Prejuicios Y paradigmas Pero Los que se han animado La han sufrido Acá en la academia Es que no Eso es muy fácil O es para mujeres Pero entonces Hay que tener la distinción En que el pole para mujeres Es diferente para el de hombre Las rutinas son Más exigentes Para un hombre Entonces acá Le estiramos Un tipo de rutina Más exigente El pole acaba Con todo tabú Al convertirse En disciplina deportiva Donde no hay cabida Para el machismo Demasiada exigencia Necesita que todos Sus músculos Estén Integrados En un mismo ejercicio Diferente a las mujeres Que lo hacen En una medida Más baja Pero pues Siempre Exaltando Lo artístico Que se vea Más bonito Pero nosotros Lo hacemos Para hacer Lo más difícil Más fuerte Utilizando más fuerza Que técnica Y acrobacia De cualquier edad Obviamente Teniendo en cuenta Sus capacidades Habilidades Y así mismo Se le va poniendo La rutina Pero en cualquier edad Lo puede practicar El mundo evoluciona En el deporte con él Y de lo que se creía Que era tan solo Un baile erótico Femenino Queda poco Traer de nuevo El trofeo A su casa Es la tarea Del club de porrismo Adrenalina Stream Luego de ocupar El octavo lugar En la competencia Internacional de porrismo En Orlando, Florida El club Ha cosechado éxitos Y ahora se prepara Para sentir de nuevo La adrenalina Que corre por sus venas La primera va a ser En la ciudad de Armenia En un Es un campeonato Suramericano Internacional Para el nivel 3 Nivel 3 Mixto Y nos preparamos Para también La copa de la paz Que se va a realizar En Neiva, Avila El 14 y 15 De septiembre Ha sido un entrenamiento Fuerte Ya que son niños Desde 5 años En adelante Y los entrenamientos Han sido 6 Horas semanales Donde trabajamos La parte de gimnasia La acrobacia El baile Y toda la coreografía Como tal El porrismo En Colombia Se ha elevado Como las flyers Por el aire Haciendo de este deporte Una competencia Cada vez más fuerte Realmente es algo fuerte Sabiendo de que ya El nivel competitivo En Colombia Ha subido Porque ya Hasta los niños pequeños Ya tienen habilidades Que ya son De un nivel más avanzado Teniendo en cuenta De que cada uno De los chicos Que entrena Y todo eso Están mostrando Un nivel más fuerte Ya que Las otras ciudades Por ejemplo Bogotá Medellín Son ciudades Que tienen un trabajo Ya de mucho tiempo Y prácticamente El equipo Las categorías pequeñas Nosotros ya llevamos Este año Empezándolas como tal Todas las que venimos Trabajando fuerte La idea es Podernos traer Los primeros lugares Con las tres categorías Que venimos trabajando Adrenalina Extrena Es el club de porrismo Que pone a vibrar a Tuluá Quienes ya tienen lista Su rutina Para impactar de nuevo En el campo de batalla Vamos a una pausa comercial Al regreso Espere más información En el Valle del Cauca Hemos realizado Una inversión Nunca antes vista Para garantizar El bienestar Y la educación De nuestros niños ¿Quieres conocer El trabajo de corazón Que estamos haciendo? Impulsamos estrategias Para evitar La deserción escolar Gracias al PAE 371.765 menores Tuvieron acceso A un suplemento alimentario En sus colegios También entregamos 268.247 kids escolares Para que puedan estudiar Adecuadamente Y 300.000 estudiantes Recibieron zapatos escolares Para ir a clases Iniciamos la construcción De 12 colegios 10 Para brindar mejores condiciones A los estudiantes Logramos con los más porras Que 245 estudiantes De estratos 0, 1, 2 y 3 Se beneficiaran con becas En la Universidad del Valle Además apoyamos también La educación rural A través del PER Beneficiando a 53.705 estudiantes Con proceso de formación Seguiremos con nuestro Trabajo de corazón Para hacer realidad Los sueños de los niños A través de la educación Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 925-0973 Celular 316-098-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Si, visita Si, visita Gracias mat A Desde Actual Juegos Impact كل ¡Suscríbete! ¡Tú decides cuánto apuestas! ¡Tú decides cuánto ganas! ¡Acércate ya a cualquier punto gane y juega! Aplica descuentos de ley Ponele mango, biche, sal y limón Ponele noche, salsa y levante Ponele todo eso y mucho más ¿Qué blanco? ¡Ja! Le pone el sabor Ponele sabor, ponele blanco Apostamos por el desarrollo Realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando Construimos la Tuluá del futuro Y los beneficios del cambio y la transformación Los disfrutarán usted y nuestros visitantes Pronto la experiencia de llegar al corazón del valle Será inolvidable Central de transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá Juntos por la transformación de la ciudad Regresamos con las noticias Cerro con éxito la primera versión del festival El Valle en clave de futuro Programa con el que la gobernación del Valle del Cauca busca estimular los semilleros de la salsa en el departamento Los infantes no solo se vistieron de brillo con sus trajes Sino con sonrisas y esperanzas de ser los ganadores de los premios que garantizan un semestre entero De clases en sus respectivas academias y escuelas de baile Buga y Cali se llevaron todos los reconocimientos En total 10 municipios estuvieron en la final Cali y Buga los que más premios recibieron en los dos días de calificación En donde valoran las categorías amateur infantil, amateur infantil y profesional Los bailarines evaluados cuyas edades oscilaron entre los 4 y 13 años de edad Sorprendieron a los jurados por la pasión y fuerza a la hora de bailar La gobernadora Dilian Francisca Toro afirmó que la convocatoria fue exitosa Al haber recibido más de 800 inscritos de 10 municipios vallecaucanos Representando a 61 escuelas y academias de baile Soy ya mucho más trabajado, ya personas que han venido bailando bastante tiempo con la salsa Pero niños, niñas y jóvenes Que era lo que queríamos hacer en este festival Pero es muy importante nosotros mantener ese orgullo vallecaucano Que es nuestra salsa, es nuestra expresión cultural Que mejora el crecimiento económico, el turismo Además pues la fama de que somos los mejores bailarinos de salsa de Colombia y del mundo Así que de verdad muy contentos de este espectáculo De esto que estamos viendo hoy Esos nuevos talentos espectaculares De verdad que me sentí muy emocionada Estamos aquí evaluando toda la categoría del vestuario Hemos podido notar que acá en el Valle del Cauca hay gente muy talentosa Hemos visto muchos trabajos con mucho brillo, bien elaborados A pesar de que hay una categoría amateur y también en profesional Vemos que hay demasiado talento acá para mostrar Nosotros estamos revisando pues toda la estética, la armonía, la silueta Que los vestidos pues vayan de acuerdo a lo que se está buscando acá También quiero rescatar que me parece muy bonita la labor que están haciendo aquí Demostrar el talento de nuestro Valle del Cauca y que más como lo es la salsa También pues es una muestra de todos los semilleros que hay Desde la niñez, todo lo que significa la salsa para el Valle del Cauca Durante la final los jurados calificaron a bailarines de Candelaria, Buga, Ginebra, Cerrito, Cali, Jumbo, Jamundi y La Unión Este festival también rindió reconocimiento a formadores, coreógrafos, vestuaristas Que hacen parte de la escena y pocas veces su trabajo es reconocido Esto opinan los colombianos sobre la ley empanada sancionada por el presidente Iván Duque CNC salió a la calle y le preguntó a los vendedores ambulantes ¿Qué opinan de la ley empanada recién sancionada por el presidente Duque? Ojalá sea cierto porque siempre las reubicaciones no dejan nada que desear Siempre van y nos meten en cualquier hueco o algo así Entonces no, ojalá sea cierto Lo meten a usted puede ir de pronto a un centro comercial y así Y que no sirva para nada Que pase lo que ha pasado muchas veces No ha servido Con ese cuento llevamos hace mucho tiempo y no hay solución No hay reubicación, es lo que nos han dicho Y que eso del ahorro programado, pues toca esperar a ver qué se hace Parece muy buena, sí, pero hay que mirar los resultados Y que la gente la reubiquen bien Eso está bien, pero para creer en los políticos es como difícil, como difícil Hay que verlo primero y que sea una realidad En cuanto a las reubicaciones Las reubicaciones y lo que nos han ofrecido no nos ha servido Por eso seguimos acá donde estamos Y eso solo son promesas, entonces es hasta no verlo, no creer Hasta aquí toda la información en CNC Noticias Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Donde nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus en Facebook O en Youtube como Teluro Producciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!